Ahora jugaremos el juego más raro en internet y el top número 1 en tendencias Lo probé un poquito, está bueno Ok, vamos a comernos los pepinos Sí, ya voy por el nivel 13 No hay que comer las hamburguesas Bueno, si quieres romper el vidrio Pero este vidrio, claro que nadie quiere romperlo Es un vidrio distinto, otro vidrio que viene después Que no te deja... No, es que se me lichea No, 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 no Ay, cuidado, 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 cuidado No, pero qué tonto Ah, encima me caigo Super noob que soy, eh Super noob, eh ¿Eso juego tiene sonido? Es mi pregunta Hola, bugabuga Parece que ahora eres Eres una persona más bonita de lo que te había visto la otra vez Efectivamente el juego no tiene sonido Entonces lo dejamos en mute No Sería más eficiente Ah, que se me coma la hamburguesa No comas ni una hamburguesa, recuerda Recuerda el lema de... De Duke Tannitri Ni siquiera sé que eso Si hay alguien que se llama así Cambiamos el lema Recuerda el lema de anime kawaii Uremu y soy tonto Hoy que soy tonto Más que ser un juego genial y todo eso O sea, si tiene buena mecánica Su historia Pésima Ni siquiera creo que este juego tenga historia No, no creo Solo que es pésimo Es que lo... El juego es bueno y todo Pero lo pésimo del juego Es que está lleno de anuncios Te apuesto que alguna vez en tu vida has visto un anuncio de este juego Bueno, a este juego Bueno, no vamos a jugarlo todo el rato Vamos a probarlo un poquito Y vamos a pasar a otro juego Porque este es otro de estos tops Una mentira Pero amigos, voy a hacer un top Poniendo este Uy, entre los juegos más raros de la Deep Web Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Come el pepino, come el pepino Solo pepino, solo pepino Vamos Tienes que estar tan... Flaco como... Oh, un montadiente Ah, podría ser un montadiente No estaba molestando Sino que había un montadiente aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no Es que nos morimos al tío Es que no hay manera de pasármelo También lo vamos a probar un poquito En los juegos más raros De la Deep Web Mmm, no está tan bueno Bueno, vamos Vamos, ya avanzaste tantos niveles Para que en esta pierdas Pues no, mi mano Pues ¿Por qué les digo que tenemos que ponerlo en mute? ¿Les digo o no les digo? Por nada, tranquilos Si lo dejamos así con el audio Claramente no va a pasar nada Como que me asuste el bugabuga Uy, cuidado, cuidado Que se me glichea, que se me glichea Que se me glichea Solo ve por aquí Uy, ah Cómete No, no, ahora para acá ¡No! ¡Ah! Chicos, nunca coma pepinos Es la enseñanza que nos da este juego No, no puedo Como que no me deja No me deja ganar Tenemos que reintentarlo Hola, bugabuga Por Quincyonésima Veintinueve veces Veintiocho por Doce mil veces Bugabuga No moleste Bugabuga, por favor Toma 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 tu pepino en toda tu cara Ay, se me cayó el pepino Toma Que yo sabía que Que los pepinos En realidad Eran alienígenas Disfrazados Toma esa data Interesante que te di Compárteselo A todos tus amigos Que yo soy El mago panchito Es que es inevitable No perder en este juego Ahora viene Que es un anuncio Del bugabuga, ¿no? Es que me va a saltar Les apuesto Que me va a saltar En tres Dos Oh Saltó más rápido Que me lo esperaba Gracias, ¿no? Que me va a saltar Que me va a saltar Que me va a saltar